La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Te invitamos a ser parte de este tiempo necesario para el crecimiento y la vida cristiana. Aquí comienza Conversando en Armonía. Ahí está ahora en Conversando en Armonía. Estamos en vivo y en directo para todo el país. Estamos bien para poder seguir compartiendo acerca de la temática de familia. Mi esposa estaba haciendo el repaso de algunos principios que vimos la semana pasada. Uno de ellos, mejorar los mapas del amor. Repasemos nuevamente para retomar la conversación. Decíamos que uno de los principios es mejorar los mapas del amor. Los mapas del amor es la parte de nuestra mente donde se almacena toda la información de nuestro cónyuge. Toda su vida, su mundo, qué cosa le gusta, cómo se llaman sus amigos, cuál es su plato favorito. Pero su plato favorito de ahora, de hace cinco años. ¿Verdad? ¿Qué cosa es lo que más le gusta hacer? Toda la información acerca de nuestro cónyuge para ir conociéndolo cada día más. Así es. Así que eso es conocernos. Y todos los días podemos ir. Y usted que lleva tantos años ahí de matrimonio, tiene tantas experiencias, tantas cosas. Pero conoce bien a su esposa, conoce bien a su esposo. Entonces, esperamos que así sea. Esto es muy importante como un principio para tener un matrimonio estable, un matrimonio bendecido. Lo siguiente que también analizamos es cultivar el cariño y la admiración. Esto es muy importante, el poder tener una admiración por nuestra esposa, por nuestro esposo. Y no solamente para uno, sino expresárselo. Decirle, mi amor, te admiro por esto. Eres tan valiosa por esto. Reconocer lo que hace. De repente, aunque han ido cambiando los tiempos, qué importante es reconocer el trabajo de ambos, ¿no es cierto? Cada uno en las labores que realiza, ya sean labores en la casa y fuera de la casa. Cada uno con las diferentes actividades o cuando los dos están trabajando en diferentes áreas de oficios o profesiones, en diferentes lugares. Y también en el ministerio. El cariño, la admiración, son muy, muy importantes porque eso va a ser también una forma de poder ir guardando todos esos recuerdos para cuando se necesiten echar mano de esas cosas que son valiosas. ¿Lo tercero? ¿Tercer principio? El tercer principio es acercarse al otro. Estos puntos nosotros ya lo hemos desarrollado la semana pasada. Solamente estamos mencionando nomás para llegar al quinto punto. El tercer principio del que hablamos es acercarse al otro. Usted no necesita solamente acercarse a su esposa, a su esposo cuando tiene que hablar de un tema muy importante. Si no acercarse al otro significa esas cosas diarias, esas trivialidades cotidianas que usted tiene que tener con su cónyuge. Por ejemplo, una palabra de cariño, como decías tú, Boris. Una acción también de afecto, de amor, reírse juntos. Decirle, por ejemplo, oye, te he preparado tu comida favorita, tanto él como ella y ella como él. O hacemos la lista de compras de la casa juntos, no sé, aquellas pequeñas cosas diarias, cotidianas, que puedan hacer fortalecer el matrimonio. Ese es el tercer punto, que es acercarse el uno con el otro. Es decir, la relación también se construye, no con los grandes pilares que son fundamentales, ¿no es cierto? Pero con las cosas del día a día, esos detalles que hacen el todo también dentro del matrimonio. El cuarto principio tiene relación con el tema de compartir el poder. Y aquí este es un tema que da para otro programa, quizás para hablarlo de forma exclusiva, referente a esto. Que hoy día se habla, ¿no es cierto?, de feminismo versus machismo y viceversa. Bueno, en la familia, en el matrimonio, lo que el Señor nos entrega en su palabra, que el hombre es cabeza del hogar, pero no significa que sea un dictador en la casa, o si no sería realmente dramático. Y cuando así ocurre, lo único que conlleva es dolor al interior de la familia. Qué importante es ir compartiendo las tareas, el trabajo, compartir el poder, tomar decisiones en conjunto, valorar la voz de la esposa, del esposo. Si uno le consulta algo, ponerle atención muchas veces, hay sabiduría, que uno como hombre de repente quiere tomar decisiones solo y lo puede hacer. Pero, ¿y si le preguntamos a la esposa? También es sabio hacerlo, tomar en cuenta lo que ella, la óptica que tiene, la óptica del varón, y así de esa forma nos vamos complementando. Así es, fortalece la amistad dentro del matrimonio, que el hombre acepte las opiniones de su esposa también. Y el esposo se va a dar cuenta cuando es una esposa sabia, y yo dije la otra vez que un hombre sabio acepta los consejos o las apreciaciones también de la esposa. Vamos ahora, ahora entramos en tierra derecha. El quinto principio de un matrimonio estable, y antes de eso quiero compartir Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, que es un pasaje tan conocido, tan predicado justamente en las ceremonias de matrimonio y en estudios de matrimonio, que es el siguiente. Y si alguno prevalecire contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. No se rompe pronto. Así dice esta hermosa palabra del Señor, refiriéndose a lo que dice la Escritura en el verso 9 del capítulo 4 de Eclesiastes. Entonces, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Esto significa que el matrimonio es como un cordón de tres, ¿no es cierto?, y los que tienen que estar bien afiatados, y que va a ser puesto a prueba. Ese cordón se va a estirar, y si no está bien unido, o si le falta un componente, eso se va a romper. Va a ser puesto a prueba. Y aquí viene entonces el quinto principio. Manejo de conflictos. ¿Cómo estamos manejando los conflictos? Porque tarde o temprano vamos a pasar por algún conflicto. Conflictos, no necesariamente estamos hablando de cosas negativas, porque puede ser una crisis de, por ejemplo, un conflicto que podría generarse de forma negativa, o que puede llevar a algo positivo, un cambio de ciudad, un cambio de país, un cambio de trabajo. Eso puede traer, hay que conversarlo, cómo se hace el manejo de conflictos. Y aquí es donde vamos a echar mano a la cuenta bancaria de lo que hemos ido ahorrando. Tenemos experiencias positivas, conozco a mi compañera, a mi compañero, cómo lo he tratado, cómo me ha tratado ella, a mí. En esos momentos del conflicto se va a ser necesario recordar cómo ha sido la trayectoria de nuestro matrimonio. Sin embargo, esto puede ayudar a sobrellevar las dificultades, pero no a resolverlo 100%. Así es, y las parejas pueden aprender a vivir con los problemas que no se pueden resolver. Bueno, vemos matrimonios de muchos, muchos años. No significa que no hayan tenido problemas. Significa que han podido sobrellevar estos problemas que no se han podido resolver. Y para eso hay algunos mecanismos, Boris, algunos pasos a considerar en esta resolución de conflictos y de problemas. El número uno que definitivamente tiene que ser es, primero, antes de ponernos a resolver un conflicto, es pedirle ayuda al Señor en oración. Para que el Señor nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, y Él pueda tomar control de la situación por la que vamos a pasar. O sea, vamos a discutir, vamos a conversar el problema. Esto va a ser muy importante. De hecho, el tema de la oración, me recuerdo que días atrás no encontrabas un papel. No te encontrabas. ¿Cómo fue eso? Estaba buscando un papel. ¿Importante? Muy importante, muy importante, y no lo encontré. Justo me llama mi mamá, de Perú, y ella me dice, hijita, yo tengo la solución, pídele al Señor que te ayude a encontrar ese papel. Bueno, colgué el teléfono y seguía buscando desesperadamente el papel, y me acordé y le dije, Señor, necesito encontrar ese documento. Y salí del cuarto. Ya. No sé cómo, salí del cuarto y me fui al otro cuarto, y el papel estaba en un lugar, lógicamente, que lo había puesto. Pero definitivamente el Señor responde, a veces el Señor responde en su tiempo, pero responde. Importante la oración, definitivamente, para todas las cosas que vamos a hacer. Era importante ese papel, pero más importante son la forma en que vamos a enfrentar algún conflicto en el matrimonio, y necesitamos presentarlo delante del Señor. Necesitamos orar, usted y yo, y todo matrimonio. Los que tienen muchos años, y los que están recién partiendo, tenemos que aprender a discutir, aprender a conversar. Primero, conversar con el Señor en la oración. Pero también iniciar suavemente la discusión, que el Señor nos enseñe a discutir. Y aquí es donde necesitamos saber cómo vamos a plantearnos frente al otro, si vamos a ser agresivos o vamos a cuidar las palabras. ¿Qué dice el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1? Esta palabra que también es muy conocida y que es importante tomarla en cuenta. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y la verdad que esto tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría para hablar de la mejor forma posible con la persona que amamos y con la cual estamos viviendo, que un día le prometimos al Señor que la cuidaríamos, que cuidaríamos este matrimonio. Así que cuidar las palabras que usamos. Claro, cuidar las palabras que usamos también. Y cuando planteemos el problema, hablar sin crítica, ¿verdad? Sin juzgar al otro, sin desdén, sin desprecio. Y otro consejo útil es empezar las frases diciendo yo en vez de tú. Sí, me acuerdo años atrás estudiamos eso en un instituto de consejería pastoral. Nos enseñaban justamente los mensajes tú y los mensajes yo. Los mensajes tú muchas veces confrontan y son agresivos. Es que tú eres, cuando apuntamos con el dedo y con la palabra, tú eres un flojo. Tú nos pongamos a la defensiva y en vez de arreglar la situación, la vamos a empeorar. Pero cuando comenzamos con el mensaje yo, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo me siento? Lo que ocurrió, la conversación pasada, la discusión pasada, me hiciste sentir así. Cuando empezamos a dar a conocer cómo nos sentimos nosotros frente a algo, frente a la situación o frente al problema en cuestión, antes de culpar al otro, antes de irse con toda la caballería encima, expresar cómo nos sentimos nosotros. Y eso va a ayudar en la resolución de conflicto a aprender a discutir. Así es, Boris. Otro paso a considerar para resolución de problemas es la reparación de eventos depende muchas veces del grado de amistad. Tú ya has hablado mucho de la cuenta bancaria emocional, que tenemos que ir ahorrando cosas importantes a lo largo de nuestra relación para llegar a una amistad. Esta amistad tiene que ser fortalecida y depende de qué grado es la amistad, nuestros mecanismos de reparación dentro del matrimonio van a ser efectivos o no. Esto es de que muchas veces las parejas quieren reparar sus matrimonios, intentan y fracasan. Otra vez intentan y fracasan. Otra vez intentan y fracasan y al final dicen, bueno, lo intentamos, pero fracasó. Entonces nos separamos. Simplemente, ¿qué está pasando ahí? Que los mecanismos de reparación del matrimonio son totalmente equivocados. ¿Y cómo tienen que empezar? A fortalecer esta amistad. Para que cuando tengan un nivel de amistad grande, ellos puedan echar mano a esta cuenta bancaria emocional y puedan sobrepasar todo conflicto. Estamos hablando de líneas generales, ¿no es cierto? Porque cada situación amerita una consejería, amerita tiempo de conversación, de plantear, porque cada familia, cada pareja. Cada caso también es diferente. Todos pasamos por cosas diferentes o quizás muy similares, pero el punto es que estamos viendo ahora como cosas más de carácter general que a todos nos sirven y que debemos también ir concordando. Y también decir que debemos aprender a ceder y llegar a acuerdos, llegar a acuerdos, llegar a establecer compromisos. De hecho, en esta negociación, por así decirlo, para poder llegar a algún acuerdo, ¿dónde vamos a ir a cenar? ¿Dónde vamos a ir a comer? ¿A qué restaurante? A mí me gusta la comida. ¿Qué comida te gusta a ti? A mí me gusta la comida italiana y el chifa. Ya, la comida italiana y la comida china. A mí me gusta, no sé, porotos con rienda. Pero para poder ir a un restaurante vamos a tener que negociar. Esta vez vamos a ir a comer comida china. La próxima vez vamos a ir a comernos un sándwich de mechada, que tanto me gusta. Bueno, pero negociar. En esto de ir cediendo. Exactamente, cediendo. Si solamente uno cede siempre, si la mujer siempre está cediendo tarde o temprano, va a provocar amargura, va a provocar, no me toma en cuenta mi esposo. Y al final, aunque no lo diga, se va a ir amargando y la relación se va a ir distanciando. Es verdad, y no solamente en los gustos, sino también en todo lo que es el matrimonio. Ya sea decisiones con los hijos, en las finanzas, en cómo van a llevar la casa, quién hace tareas o qué hace tareas el otro. O, por ejemplo, el esposo a veces llega con los amigos a la casa sin avisar. Y no, pues ahí tiene que haber un acuerdo. A veces las mujeres se enojan porque vienen, no me avisan. Entonces, llegar a acuerdos y compromisos para el bien del matrimonio. Así es. Recuerden que ahora no podemos seguir viviendo como solteros. Si nos casamos, tenemos que aprender a vivir en esta nueva realidad. Vamos a una alabanza y regresamos. Y seguimos compartiendo principios para tener matrimonios estables. Dios nos ayude con estas orientaciones. Con el corazón abierto Como si jamás tendremos otro momento Desesperados por ti Buscando tu rostro Clamando en todo tiempo Sintiendo que hay algo A punto de pasar Creyendo que así será Señor Derrama tu gloria En este lugar Rompe cadena Hasta en libertad Derrama tu lluvia Trae sanidad Hoy confesamos tu autoridad Algo tiene que pasar Porque tu presencia aquí está Con el corazón sediento Como si no hemos sentido tu río dentro Desesperados por ti Buscando tu rostro Clamando en todo tiempo Sintiendo que hay algo A punto de pasar Creyendo que así será Señor Derrama tu gloria En este lugar Rompe cadena Hasta en libertad Derrama tu lluvia Trae sanidad Hoy confesamos tu autoridad Algo tiene que pasar Porque tu presencia aquí está Sintiendo que hay algo Sintiendo que hay algo A punto de pasar Creyendo que así será Señor Derrama tu gloria En este lugar En este lugar Rompe cadena Hasta en libertad Derrama tu lluvia Tu lindas Algo tiene que pasar Porque tu presencia aquí está Porque tu presencia aquí está Tu presencia Señor Aquí está Día que pasar Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soberano Señor, Dios de amor, tu gracia. Sí, Señor, te la damos, te bendecimos en este día que Él nos da para poder aprender a vivir, aprender a poder sobrellevar cualquier dificultad. Hoy día conversamos en armonía acerca de temas de familia, temas de matrimonio. No hay matrimonio perfecto, eso ya usted lo sabe, no hay que ser estudioso en el tema para saber que eso es aquí en Chile y en todo el mundo. Por eso es tan importante buscar ayuda, por eso es tan importante pedir al Señor que Él pueda orientarnos por su palabra, pero también buscar ayuda cuando así fueran necesarios consejeros, pastores, pastoras que nos pueden ayudar. Y una de las cosas también que nos puede ayudar, Patricia, acerca de aprender a discutir es el tema de aceptar las cosas que no podemos cambiar, aceptar ser tolerantes porque también somos diferentes. Tenemos que aprender a aceptarnos el uno con el otro, el compromiso va a ser imposible, imposible si yo no acepto las imperfecciones de mi cónyuge y si mi cónyuge no acepta mis imperfecciones. Por eso es que es muy importante aceptar que no podemos cambiar al otro, solamente Dios puede cambiar a la otra persona y pues yo tengo que ir aceptando como es en sí mi esposo o mi esposa. Hay cosas muy lindas, pero también de repente tenemos actitudes que quizás nos complican o le complican a nuestra esposa, a nuestro esposo, a usted mi hermana. Así que el Señor nos ayude para poder tener esta capacidad para el tema de la resolución de conflictos. Vamos con otro punto, otro, el número seis. Otro principio, otro punto importante según este experto en matrimonios que es Gottman, otro principio para un matrimonio feliz. Quiero decirles que estos temas también son primeramente para nosotros, Boris, porque también nosotros estamos aprendiendo. Es compartir objetivos y aspiraciones. Qué importante es conocer y saber cuáles son los sueños, las metas, los deseos de nuestra pareja. Qué lindo es poder saber que debemos complementarnos, así como hablamos de tomar decisiones en conjunto, el poder saber que hay propósitos hermosos y tenemos que aprender a conocer cuáles son las aspiraciones de mi esposa, qué es lo que a ella le gustaría y que quizás por amor a su esposo ella ha postergado. Y en su momento también puede retomar cosas que usted, mi hermano, también ha postergado, aspiraciones. ¿Cuáles son los sueños que hay? Esto es importante conocerlo para poder tener objetivos en común. Por ejemplo, el trabajar juntos. Hay una palabra acá en el libro de los Hechos, capítulo dieciocho. Hechos, capítulo dieciocho, los primeros versos dice, después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Hasta ahí la historia es de Pablo, ¿no es cierto? El misionero, el apóstol de Dios. Y allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido de la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia, cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos, Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. Y cada vez que se hable de Priscila y Aquila, o mejor dicho, cada vez que se hable de Priscila, se va a hablar de Aquila. Y cuando se hable de Aquila, se va a hablar de Priscila. Es decir, este matrimonio era muy unido. Trabajaban en el ministerio, lo vamos a ver más adelante, pero trabajaban también en su propia empresa, en su pequeña empresa. Eran fabricantes de carpas, tenían propósitos en común, tenían aspiraciones en común. Qué importante es conversar estos temas de los dos, no solamente los sueños que tenga el hombre, el esposo, sino poner atención cuáles son los sueños y anhelos que nuestra esposa tiene. Muchas veces no conocer las metas, los sueños, los deseos de mi cónyuge. Es importante que nosotros podamos honrar, ¿verdad?, estos objetivos, estos sueños que mi pareja tiene. La misión en común es el respeto, la confianza, el intercambio de valores y respetando, como dices tú, Boris, ayudando a que se puedan realizar estos valores, estos deseos, estas metas que mi esposo o mi esposa tenga, para que se pueda ir desarrollando. Porque muchas veces vemos, a veces que la otra parte prospera en sus metas y sus deseos, y uno no, y uno como que se siente frustrada, y eso también sale a reducir nuestro mal carácter, nuestro fastidio. Por eso es muy importante conocer, como te digo, estos sueños y deseos de la otra parte. Estos son principios para matrimonios que quieran tener matrimonios estables, bendecidos y felices dentro de la vida como es, las cosas hermosas y también las dificultades. Y las dificultades, lo único que van a hacer en un matrimonio estable, fortalecerlo. Así como cuando las dificultades en un matrimonio débil los puede destrozar, y si no están afiatados, si no están buscando al Señor, como ya lo hemos dicho en otras vacaciones, en los matrimonios que llevaban recién un par de meses, terminan rápidamente porque su cimiento era demasiado débil. Y justamente acerca de esto es el séptimo y último principio que queremos compartir, es el tener un sentido y crear un sentido de trascendencia. Cuando hablamos de trascendencia es algo más profundo, el poder tener una conexión hermosa con la esposa, con su esposo, esta vida de pareja, esta vida de vivir juntos, el compartir las tareas hogareñas, pero no solamente en aquello, sino que en lo más profundo, hablamos de compartir sueños y aspiraciones, pero también hay conexiones de carácter espiritual que debemos también tener, sobre todo si los dos somos hijos del Señor. Sí, Boris, así es. Esto se trata de crear los rituales de conexión dentro de un matrimonio, las actividades juntas, ¿verdad?, que diariamente uno pueda vivir dentro del matrimonio. Por ejemplo, las rutinas también que se desarrollan dentro de un matrimonio. Por ejemplo, mientras yo me baño, tú alistas a los chicos, mientras yo hago esto, tú preparas el desayuno, mientras yo hago esto, tú haces otro. O sea, una rutina diaria, eso que los hace vivir dentro de un matrimonio, esas conexiones de rituales. A eso se trata ese sentido de trascendencia, ¿verdad?, esa unidad. Y también metas comunes, como tú dices, ¿no?, objetivos, metas, sueños, que ambos como esposos tienen, no solo para su matrimonio, sino también para sus familias. Hay cosas que nos caracterizan de forma íntima e interna. Palabras, bromas, lugares, que para otra pareja, de amigos, de hermanos, de la iglesia, de familia, si uno va a un lugar, dice, qué bonito, pero no va a tener el mismo significado para usted, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener cosas claves, cosas que en ese lugar algo conversaron, algo ocurrió. fechas, lugares, no sé, cuando los hijos son chicos y de repente el papá dice, y empezamos a ir a un lugar de vacaciones, y ese lugar tiene como un algo especial, porque se recuerda de forma especial ese árbol, ese lugar, esa playa. hay cosas que se van formando estos, entre comillas, rituales de familia o palabras claves que cuando uno las menciona uno se ríe, pero que son aplicables solo para nosotros, para nadie más. Sí, lo que se trata es de que los matrimonios desarrollen su propia cultura, su cultura propia, ¿verdad? Símbolos propios. Exactamente. Lo que vemos ahora, por ejemplo, es en la hora del almuerzo, que cada uno está con el celular, ya no hay comunicación entre los padres ni los hijos, ni siquiera en el matrimonio, eso es lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Nos va quitando espacios de conversación de infinidad. Exactamente. Y eso yo diría que como estamos viviendo en el siglo XXI, esto no es de algunos, nos pasa a muchos y eso tenemos que ponerle una orientación de sabiduría para poder hacerlo de la mejor forma posible y si tenemos que cambiar algunas cosas, por crear este sentido de trascendencia, hablamos hace un ratito de Priscila y Aquila y dijimos que los dos se habían ido de Italia y ahora estaban en este otro lugar a Corinto y ellos trabajaban como fabricantes de carpas y ambos, Priscila y Aquila, trabajaban a la par en su empresa. Pero me encanta otro versículo que está, ¿dónde lo tengo? Está en el capítulo 18 de Hechos verso 26. Por acá está verso 26. Y se refiere a lo siguiente, del 24 al 26, no sé si lo tienes ahí Patricia. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador, que no leo la batalla, un orador elocuente que conocía bien las escrituras llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. me encanta este pasaje porque aquí vemos a Priscila y Aquila que no solamente eran fabricantes de tiendas, no solamente tenían una empresa en la cual sabían hacer este trabajo y no solamente tenían esta conexión de la rutina de la vida laboral, sino que eran los dos hijos del Señor y su objetivo también era juntos servir al Señor. Esto, Patricia, no se puede hacer si uno de los cónyuges no es cristiano, si una hermana es muy fervorosa en las cosas de Dios pero su esposo es ateo, puede ser una excelente persona, un hombre muy especial pero no conoce a Cristo. ¿Cómo van a servir al Señor juntos? ¿Cómo van a desarrollar este sentido de trascendencia juntos? Por lo tanto, sabemos que hay personas que están sufriendo este tema y que de seguro están orando para que su esposa o su esposo se convierta al Señor y juntos puedan servir. Así es, lo que pasa es que el Señor es un Dios tan lleno de sabiduría que Él sabe por qué escribe las cosas y si usted tiene un hijo o una hija que está pensando en casarse con un inconverso, por favor, háblele, háblele que eso no le va a traer buen resultado. Es importante que se una su yugo igual, ¿verdad? para que puedan caminar juntos y tener esta cultura en matrimonio juntos y tener esa trascendencia para que sea un matrimonio que sea feliz a pesar de los problemas, sean felices. Y qué hermoso es servir al Señor juntos. Este es algo que en tu soltería, Patricia, soñabas o le pedías, conversabas con Dios de que un día te gustaría trabajar con tu esposo las cosas del Señor, enseñar la palabra, por ejemplo, compartir, eran cosas que eran en su momento eran sueños y que hoy día por la pura gracia del Señor estamos sirviendo al Señor. La verdad es que cuando yo siento que cuando tú pones tus deseos en las manos del Señor y aún esos deseos son para servir y para su gloria yo creo que el Señor está atento a escuchar y a cumplir tus deseos. Yo servía sola, sí, a Dios allá en mi iglesia y soñaba, yo soñaba y se lo ponía al Señor tener un compañero para servir juntos en su obra y él, estoy segura que me escuchó porque ahora estamos sirviendo juntos al Señor. Qué hermoso, eso nos da paz, eso nos da felicidad en nuestro corazón y en nuestro matrimonio también. Ahora, las parejas cristianas, los matrimonios cristianos, ya sean hermanos de una familia muy comprometida y hay hermanos que quizás no son ni pastores ni misioneros pero son muy trabajadores, conozco una cantidad grande de hermanos y hermanas que trabajan en sus congregaciones, no siendo pastores, sino que cada uno trae su profesión, en su oficio, en la casa, pero en la iglesia son muy trabajadores y también hay matrimonios pastorales o misioneros. Estos matrimonios cristianos no tienen nunca un problema? Todos los matrimonios tienen problemas, empezando por nosotros, todos los matrimonios tienen problemas. ¿Qué significa eso? Que el hecho de que seamos hijos del Señor no anula que vamos a pasar por dificultades o diferencias y al contrario, porque el enemigo sabe que si como hijos del Señor fracasamos en el matrimonio, el testimonio y las consecuencias, cómo va a afectar a otros en el reino del Señor y de testimonio para personas que no conocen a Cristo es grande. Por lo tanto, el enemigo va a tratar de afectar matrimonios cristianos consolidados o matrimonios que tienen muchos años en el Evangelio. Por eso que todos estos principios que hemos compartido son aplicables para todos. No es que alguno diga es que yo no necesito. Todos necesitamos pedir al Señor conocer bien a nuestra esposa, al esposo. Esto es algo muy importante. El saber cómo discutir. Porque una cosa es, hay un dicho que otra cosa es con guitarra. Una cosa es compartir algunos principios de ayuda matrimonial, pero lo otro es estar ahí. Estar ahí cuando venga la dificultad a ver si nos sirvió tanto el libro que leímos, la Biblia que estudiamos, porque en terreno se va a ver, estamos prestando atención a los consejos del Señor. Claro, tienes razón, porque una cosa es escuchar las lecciones, la cosa es leer, pero la cosa es llevarla a la práctica. Pero yo estoy segura que con ayuda del Señor vamos a poder hacerlo. Así que le animamos, hermano, hermana, que usted pueda seguir sirviendo al Señor, que integre a su esposa en el servicio del Señor, que podamos soñar juntos, que podamos desarrollar, profundizar la amistad, que en medio de las dificultades y crisis conversemos estas cosas, nuestras luchas, nuestras batallas, que vayamos conociendo más a nuestra esposa, a nuestro esposo. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor amigo de su esposa? ¿Usted sabe cuál es la mejor amiga de su esposa? Es una pregunta para tomar en cuenta y viceversa. ¿Usted sabe cuál es el mejor amigo de su esposo? Es un pequeño así como... Un test. ¿Qué otra pregunta podríamos hacerle para que respondamos rápidamente ahí en casita? ¿Cuáles son los momentos estresantes que mi esposo o mi esposa tiene que enfrentar? ¿Conoce usted? ¿Qué es lo que es la con la cual tuvo problemas? ¿Conoce esas cosas? Porque de repente los hombres, por ejemplo, nos guardamos las cosas. No abrimos nuestro corazón, sino que están ahí. En general somos así, no digo que todos los hombres, pero muchas veces la mujer se expresa más y el hombre se va guardando sus cosas. Otra pregunta. ¿Puedo nombrar alguno de los sueños que tiene mi pareja en su vida? ¿Usted conoce esposa? ¿Usted conoce esposo? ¿Cuáles son los sueños que tiene, los objetivos que tiene su pareja? Por ejemplo, en mi caso yo sé muy bien a dónde quiere ir mi esposa, a qué país quiere ir ella. Eso ya lo tengo muy clarito porque lo mencionó más de una vez. Así que lo tengo muy claro y ya estamos ahorrando para ver si algún día el Señor nos permite llegar hasta Israel. ¿Qué sueños tenemos? ¿Puedo conocer la lista de los parientes que mi esposa, mi esposo no se lleva bien? ¿Hay problemas en la familia? ¿Usted sabe que de repente hay problemas en la familia? ¿Conoce aquello? Otra pregunta sería ¿siento que mi esposo o mi esposa me conoce bien? ¿Cuando estamos separados por trabajo, por viaje pienso siempre en mi esposa, mi esposo? ¿Usualmente toco o beso a mi pareja cariñosamente? ¿Somos de piel? Esos arrumacos, esos arranques de ternura, de cariño. ¿Siente usted que su esposa, su esposo lo respeta? ¿Mi pareja me respeta realmente? Si se lo preguntaran ahí directamente usted, ¿qué diría acerca de ese tema? ¿Hay romance en nuestra relación? ¿Y pasión también? Pasión también. Preguntas que no son para que ustedes las contesten ni por WhatsApp, sino que las pueda pensar y decir estoy conociendo, sí, conozco a mi esposo, sé cómo piensa, conozco sus sueños. ¿Mi pareja aprecia las cosas que yo hago en la relación? A mi pareja generalmente le gusta mi personalidad y podríamos seguir preguntando listas y listas, pero con estas pocas preguntas ¿Usted conoce a su esposo? ¿Conoce a su esposa? Esa es la pregunta con la que queremos dejarle. Sí, y para finalizar, están, y mejor, incluyámonos, ¿estamos orando juntos como matrimonio? ¿Estamos teniendo tiempos de lectura bíblica? ¿Estamos sirviendo al Señor no solamente como la rutina que la iglesia ofrece, sino que comprometidamente con amor realmente por el Señor? Bueno, Dios quiera que nos ayude en todos estos aspectos y podamos fortalecer la familia porque la familia es creación de parte del Señor. Muchas gracias Pati, bendiciones. Bendiciones también. A ustedes, muchas gracias por la sintonía, si Dios lo permite, seguiremos compartiendo otra temática más adelante en Conversando en Armonía. Bendiciones. Y hoy, ¿aprendiste un poco más? Nos encontramos en Siete Días junto al pastor Boris Rodríguez y la hermana Patricia Tolentino en otra edición de Conversando en Armonía Un tiempo necesario para la vida cristiana.